buenos días mi gente un saludo para todos ustedes hoy nos encontramos en el llano específicamente venimos de socopó vamos de socopó a barquisimeto quería mostrarle la carretera que va de socopó a barquisimeto haré varios varias partes de la carretera ya que es un poco largo el trayecto pero quería compartirlo con ustedes mi gente estamos como a 40 kilómetros para llegar a varina este parte de los llanos venezolanos y y y y y y y y No puedo grabar un poco menos de velocidad porque son las 6 de la tarde y me va a agarrar la noche en la carretera y no quiero. Recuerden, hoy estamos en semana flexibilizada. Esta semana es hasta las 6 de la tarde. Esta es la misma vía que conduce a San Cristóbal y a San Antonio. San Cristóbal Este es uno de los ríos de por aquí, por esta zona. Quería compartirlo con ustedes, mi gente. El Hawái, zona el Hawái, zona el Hawái, el Pagüey, el nombre, el Pagüey. 20 minutos antes de Barinas, de la ciudad de Barinas. Este es el Hawái. Este es el Hawái. No, no, no. No, no. Esta zona tiene varios balnearios. No, no. 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 Bye, bye.